¿Conoces a alguna persona que siempre esté con lo mismo de ¡Ay, no hagas eso porque te va a pasar tal! No, 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 porque si haces lo otro, ¿te va a pasar cuál? No, 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 es que me he conocido a no sé quién que le ha pasado esto porque estaba haciendo lo otro y que te tenga la cabeza frita y que sea como de verdad, o sea, ¿me puedes hablar de otra cosa? Bueno, ¿quieres ayudar a esa persona? Es muy fácil. Compártelo este vídeo y abajo en la descripción tiene la manera de lo que tiene que hacer para que no le pase nada y sin embargo le pasen muchas cosas buenas. Compártelo ya porque se acaba la oportunidad. Gracias, gracias, gracias.